Bueno, ahora vamos a salir. Hoy vamos a jugar tenis. Hola, Suri. ¿Qué pasó? Suri, adentro. Estoy esperando a que Manuel se viste. Llegué hace como hora y media. Y todavía no sabéis. Vámonos. Adivinen a dónde vamos. A Patricio. No, tenía que decir, ustedes lo saben. Hoy se supone que vamos a jugar en tenis. Pero... No me ha cambiado. No estuvieron que ir de casa rápido. Porque si no, mi hija. ¿De qué vamos a probar ahí el mantecado? Vamos al de cereal otra vez. Creo que ese sitio es menos de semana y media. No, pero cuál mantecado es el que vamos a probar. El de cereal. No sé cuál. Ay, el de cereal. Obviamente vamos a ir a Pulse en San Patricio. Pero cuál se mante. No sé. Hey, Coco Pulse. Chocolatoso. No quiero chocolatoso. Parece que no quiere chocolate. Chocolate sounds good to me. Vamos a ir a las ganchas nuevas que hicieron en Pallamón. A ver qué hay. Si es tan bonita. Si no es tan bonita. Quién está, quién no está. Si no es tan bonita. No es tan bonita. No quiero internships. Tudi en el hotel. 'll duele lo que pasó. !" Este es el parking que siempre coge a mí Este parking tiene nuestro nombre Estamos llegando Este es el parking que está aquí Es nuestro amigo allá Y él es el que nos da sus secret recipes Es bien bueno Hola Él se acaba de acordar Que nosotros vinimos ayer Y comimos el mantecadito de Trix Qué durito ¿Cuál quieres, Gaby? No están complicados Escogimos el Coco Pops No, Coco Pops ¿Cuál? Coco Pebbles ¿Viste? Pebbles Con brownie bites ¿Qué tal? ¿Adi? ¿Adi? ¿Adiós? ¿Adiós? ¡Gracias! 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 como estuvo llegamos aquí a darle una pelita a Gabi hoy no nos dieron 6 a quien dejó el chat y 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 eso fue porque estoy grabando pero joder eso pasa a menudo Yo me gané desde Navidad. Tenía, tenías un líder. ¿Cómo te siento haber venido? Te siento bien porque gané el videíto. Te aseguro que todos los últimos otros juegos le he dado 7 a 1, 7 a 2... ¡Qué mentira! Lo más que más te hago es 7 a 3. Lo más que te ha dado es 7 a 0, definitivamente. Perdóname. Definitivamente 7 a 0. Eso es lo que voy a hacer, digo. So good. Tú las coges y las aguantas y después eso no se hace. Yo nunca meto la mano. Nunca meto la mano ahí. Pero agarra con la raquete con el coso ese y la para. Tenía, tenía, tenía... La bola de tenis con la mano y volver a darle. Las dos manos jugando ahí. Sabes, yo todo lo hago con mi... Con mi sombrero mexicano. ¿Qué? Sí, esas cositas para hacerse un sombrero mexicano. Bueno. Sí. Así se llama, Riviera Urban Park ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!